¿Qué es el ronquido y apnea del sueño? El tema que son ronquido y apnea del sueño. Los objetivos de esta clase van a ser entender la fisiopatología del ronquido y el SAUS, que es la de síndrome de apnea obstructiva del sueño, entender cómo se diagnostica esta patología, el tratamiento médico que llevaría y también las indicaciones y técnicas quirúrgicas para tratar. Bueno, ¿qué es el ronquido y qué es el SAUS exactamente? Bueno, pues es un ruido que se produce durante el sueño al respirar provocado por las respiraciones de la faringe. Eso sería el ronquido. Y el síndrome de apnea obstructiva del sueño es una cosa diferente. Es los ronquidos asociados a paradas en la respiración que duran un cierto tiempo y que provocan una incomodidad para el paciente. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo vamos a definir exactamente el SAUS? Pues tiene dos maneras de definirlo. Es que no hay ninguna diapositiva de esto, así que apuntaros la definición, que es un mínimo de 30 episodios de apnea en una noche a lo largo de 7 horas. Entonces, una de las definiciones sería un mínimo de 30 apneas en 7 horas continuas. Y otra definición, que es la más utilizada, sería con el índice de apneas. El índice de apneas es el número de apneas que tiene el paciente en una hora. ¿Cuántos episodios de apneas, que son estos parones en la respiración, tiene este paciente en una hora? Y esto nos permite clasificar la severidad de las apneas. Entonces, un paciente que tiene un índice de apneas entre 5 y 20 sería un paciente con un SAUS leve, entre 20 y 40, un SAUS moderado, y más de 40, un SAUS severo. Lo repito. El índice de apneas es el número de apneas que tiene un paciente en una hora. El leve sería 5 a 20, moderado 20 a 40 y el severo más de 40. Y la frecuencia de estas apneas van a depender de los factores que iremos viendo ahora a lo largo de la clase, que pueden ser la obesidad, la retrognacia, que es la lengua colocada más posteriormente. ¿Y qué es lo que pasa durante un episodio de ronquido y apnea del sueño? Pues vemos estos dibujos. Estamos viendo aquí un paciente acostado poco arriba, con una respiración normal, con una vía aérea abierta. Cuando tenemos los ronquidos, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos estas vibraciones de la faringe en esta zona. Estas vibraciones son las que producen el ruido. Finalmente, cuando tenemos las apneas del sueño, lo que ocurre es que de esa misma inspiración, durante ese mismo episodio se colapsa esa vía aérea totalmente, entonces el paciente no respira. Y eso sería una apnea del sueño. Pues aquí lo tenemos de forma más detallada, donde estamos viendo que durante el sueño los músculos de la faringe se relajan. El músculo relajado cae y obstruye el canal por donde pasa el aire. Y esto lleva a una serie de problemas, donde tenemos una desoxigenación y aumento de carbónico. Entonces, es esta falta de oxígeno y aumento del carbónico que hacen que el paciente se despierte. Entonces, el paciente tiene este episodio de apnea, que colapsa la vía aérea, le disminuye el oxígeno, le aumenta el carbónico y esto produce un despertar en el paciente. Entonces, como os podéis imaginar, estos pacientes, si tienen un síndrome, un SAUS, o de ADO severo, tienen una importante afectación de su realidad de vida, porque se pueden estar despertando múltiples veces a lo largo de una noche. En este problema. Las principales causas de los ronquidos y de la apnea son el sobrepeso, también el dormir por arriba, cenar comidas pesadas, tomar café o alcohol antes de ir a dormir, y el fumar. Y los síntomas van a ser ronquidos intensos, jadeos o ahogos al dormir, causas sucesivas en la respiración durante el sueño, despertares bruscos, cansancio y somnolencia diurna por esos despertares. Y en causas graves podemos tener problemas de cefaleas, podemos tener problemas neurológicos, podemos tener problemas cardiológicos y respiratorios. En los pacientes más graves. Entonces lo que ocurre es que tenemos este momento, el sueño, bueno, vamos a empezar, bueno, pues aquí mismo, sueño, apertura del calibre de las vías, ¿no? Una hiperventilación para compensar ese aumento del carbónico que hemos tenido anteriormente. El CO2 desciende. Tenemos ese colapso de la vía aérea, una hipoventilación, el paciente no respira, se desatura, aumenta el carbónico, entonces hay un esfuerzo respiratorio donde el paciente se despierta y recupera. Otra vez se vuelve a dormir, inicialmente tiene la vía aérea despierta, hiperventila para compensar, se vuelve a descender el CO2, y cuando ya se recupera del todo, se vuelve a colapsar la vía aérea, hipoventila, desatura, aumenta el CO2, ¿vale? Y entonces esto ocurre múltiples veces a lo largo de una noche, ¿vale? Dependiendo de la severidad del cuadro. Bien, esto ya lo he comentado. Vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico será con la exploración clínica, ver qué factores predisponentes tiene el paciente, podemos hacer una radiografía, ver cómo tiene la anatomía, cómo está, y la prueba estándar para diagnosticar lo que es un SAUS, es la polisomnografía, ¿vale? Estamos hablando de simplemente diagnosticar la presencia de un SAUS, no la causa, la presencia. Y la polisomnografía es una prueba que el paciente habitualmente necesita un ingreso hospitalario de una noche, y se conecta a varios monitores a lo largo de una noche mientras duerme. ¿Vale? Entonces, en estos monitores van a, tiene múltiples detectores de diferentes cosas, como pueden ser, un micrófono para contar los rongidos, un electrocardiograma, un electroencefalograma, un pulsiosímetro para medir el oxígeno que hay en sangre. ¿Vale? Tiene múltiples funciones. ¿Vale? Aquí estamos viendo, pues, un paciente conectado a todos los diferentes eléctrodos y monitores que lleva y la lectura se hace de todo, ¿no? Entonces, en función de esto, vamos a detectar, pues, los movimientos del paciente, la respiración, los efectos cardiológicos, los efectos neurológicos y tal, y podemos poder llegar, vamos a poder llegar al diagnóstico del SAOS. Otro tema es diagnosticar la causa exactamente de ese SAOS. Y debemos intentar definir si esa causa está a nivel de la nasofaringe, de la orofaringe o de la hipofaringe, ¿vale? Que son diferentes niveles, ¿vale? Entonces, básicamente, a nivel de la nariz, a nivel de la parte posterior de la boca o por debajo de este nivel. ¿Vale? Y en función de la causa, si estamos hablando de un SAOS moderado o severo, indicaríamos algún tipo de tratamiento quirúrgico u otro. Entonces, a nivel de la nariz, la causa, una causa importante son las amígdalas, bueno, sí, las adenoides y las amígdalas que simplemente se separarían. Esto es la causa, una causa importante en niños. A nivel de la orofaringe, sería pues la colocación o la posición del paladar muy posterior, por lo tanto, plantearíamos una úvula o palatofaringoplastia, y a nivel de la hipofaringe ya tendríamos unas técnicas bastante más complicadas para intentar solucionar este problema. Entonces, para diagnosticar la localización anatómica del problema, el colapso de la vía aérea que está teniendo el paciente, tenemos dos técnicas que son parecidas, pero tienen una pequeña diferencia. La primera sería la maniobra de Müller. Entonces, en esta maniobra lo que hacemos es metemos un fibroscopio por la nariz del paciente, el paciente está despierto. Metemos un fibroscopio por la nariz del paciente y taponando la nariz le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda. Y cuando hace esa inspiración profunda vamos visualizando directamente la zona de la nasofaringe, la zona de la orofaringe y la zona de la hipofaringe a diferentes niveles con este tubo para ver exactamente dónde está la oclusión. Vamos a verlo aquí. El paciente consulta por importantes ronquidos y apneas se va a tapar la nariz y va a hacer como si quisiera inspirar otra vez tape la nariz inspire y realizamos la prueba de Müller. ¿Veis cómo se colapsa? Se evidencia el colapso de las paredes faringias. Este fenómeno es comparable a lo que ocurre en un paciente con bloqueo más una gran desviación del septum nasal en el sector más anterior hacia la de... pero el problema que tiene esta prueba es que el paciente está despierto ¿no? Entonces no simula exactamente la vida real porque cuando se producen los ronquidos y el apnea del sueño el paciente está dormido. ¿Qué es la prueba la mejor prueba para llegar al diagnóstico hoy en día? Pues es esta prueba la videosomnoscopia y realmente el fundamento es el mismo pero se va a hacer bajo una sedación ¿vale? una sedación profunda y el paciente está dormido. Entonces ¿qué es lo que se hace? Pues se valora los diferentes niveles igual con un fibroscopio ¿vale? a nivel anteroposterior a nivel lateral o si es toda la zona y el velo la orafarynge la base de la lengua y la epiglotes entonces se diferencian los diferentes niveles dónde está la zona y sobre todo que se hace mientras el paciente está dormido que simula mucho más lo que es la vida lo que ocurre en realidad ¿no? Entonces vamos a verlo aquí es muy largo el vídeo así que lo iré adelantando ¿qué broughte you to the center y I know you've talked about this why how did you find Dr. Zalvin and what interested you in the procedure I kept my cell phone next to my bed and every time I woke up I recorded the time and I gave it to the doctor and they said well you have very mild sleep and no interventive measures are required they told me I didn't really eat so I tried to sleep with a CPAP machine and once again my sleep happening was still pretty bad and I didn't do anything I never fell asleep even one time after using a CPAP for a machine for a week so I returned and I told my brother and I said this is pretty bad so they I went to Dr. Zalvin they were interns together and Dr. Zalvin I said hey I want a drug-induced sleep and I did some research online we'll see finally I'll do okay let's just get back again if the patient already is sedado, entonces se le obstruye la vía aérea y tiene que hacer ese esfuerzo y ese ruido respiratorio para poder respirar bien. Entonces se mete el fibroscopio y se va valorando pues esos diferentes niveles y diferentes maniobras para mejorar la entrada de aire en la vida. ¿Cómo puede ser? Pues el avance de la parte. ¿Puedo imaginar cómo esto afecta a todo tu vida? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues van avanzando la mandíbula para abrir la vía aérea y poder explorar las diferentes condiciones. Vamos a pasar ya a lo que es el tratamiento del SAOS que se divide en función de la gravedad del cuadro, ¿no? Entonces tenemos el SAOS leve, que es ese índice de apneas de 5 a 20, donde realmente lo que vamos a hacer es plantear un tratamiento conservador con unas medidas bastante simples, pero bastante efectivas y que pueden ser suficientes en pacientes con un SAOS leve. En pacientes que no responden, pues ya podemos valorar lo que es un CEPAP, valorar una férula de avance mandibular, ¿vale? Pero generalmente va a ser un tratamiento conservador. En pacientes con un SAOS moderado, que sería ese índice de apneas de 20 a 40, presentaríamos el tratamiento conservador y si no mejora, entonces sí que la primera indicación sería un CEPAP, si no una férula de avance mandibular y si no plantear la cirugía. La cirugía siempre es la última opción. En pacientes con un SAOS severo, que serían esos pacientes por encima de 40, tendríamos un tratamiento conservador, el CEPAP, la férula de avance mandibular, sería menos efectiva en estos pacientes y la cirugía. ¿Vale? Vamos a ver qué es el tratamiento conservador, que se llama el tratamiento higiénico-dietético, que es bastante lógico, pues vamos a quitar todos esos fractores predisponentes que tiene el paciente, ¿no? Como puede ser el alcohol antes de dormir, la supresión de fármacos hipnóticos o mios relajantes antes de dormir, ese Valium, el diacepam, lo que se esté tomando el paciente para dormir, lo vamos a suprimir. Va a dejar de fumar, intentará perder peso, ¿vale? El sobrepeso es un factor predisponente importante. Luego el tratamiento postural al dormir, evitar la posición boca arriba, dormir de lado o boca abajo, ¿vale? Pues esto puede ser suficiente para manejar el problema. Luego tenemos el tema de la férula de avance mandibular, que es el motivo por el que estamos dando esta clase hoy, que lo vamos a indicar sobre todo en el SAOS leve, si no responde al tratamiento médico, y en el SAOS moderado. En el SAOS grave será menos efectivo. Entonces, esta férula lo que hace es, como dice su nombre, avanzar la mandíbula en sentido anterior. Y al avanzar la mandíbula lo que hace es avanzar la lengua y abrir la vía aérea a nivel posterior y puede aliviar el problema. Sin embargo, está asociado a varias molestias que puede tener el paciente después, como pueden ser el dolor dental, dolor mandibular, dificultad para la masticación por la mañana y la hipersalivación. Y a largo plazo no se sabe exactamente el efecto que puede tener sobre la articulación temporal mandibular al estar continuamente avanzando esa mandíbula. Entonces, estas son las férulas. Este sería el mecanismo de acción, donde lo vemos aquí, donde vemos que se avanza la mandíbula en sentido anterior, se avanza la lengua y la vía aérea. Se abren los tipos de férulas que tenemos. Luego tenemos el CEPAP. CEPAP significa Continuous Positive Airway Pressure. Es lo que significa la palabra CEPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Y lo que hace este aparato es administrar aire a una presión más elevada de lo habitual. Es un aparato que el paciente se pone por la noche mientras duerme y entonces al tener ese aire a presión, ese aire lo que va a hacer es abrir la vía aérea y es bastante efectivo. Lo vamos a plantear en pacientes con un SAOS moderado o severo. Hay dos tipos de CEPAP que pueden ser la CEPAP nasal, que se coloca sobre la nariz y la mascarilla entera, como estamos viendo en estas imágenes. Podemos empezar por la CEPAP nasal, que puede ser más llevadero para el paciente, pero a lo mejor no es tan efectivo como la facial. Y luego pasaríamos a lo que son las indicaciones de tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Y son realmente pacientes que ya se han aprobado todos estos tratamientos que hemos visto antes. Es una minoría, es un porcentaje de pacientes bajo que van a necesitar una cirugía. Entonces, son pacientes pues con un SAOS, con un índice de apneas mayor de 5 y menos de 14, pero que tienen los efectos secundarios como la somnolencia diurna, otros problemas. Pacientes con un SAOS moderado o un índice de apneas por encima de 15. Pacientes en que se ha demostrado una desaturación por debajo del 90% de oxígeno en sangre, mientras están teniendo estos episodios. Y pacientes con complicaciones como puede ser pues síndrome de resistencia a la vía aérea superior, que es una alteración anatómica a nivel de la zona. Pacientes con arritmias, pacientes que no han respondido al tratamiento médico y pacientes que por su estado médico son lo suficientemente desestables y tienen un estado basal lo suficientemente bueno para aguantar una de estas tipos de cirugía. Bueno, volvemos a este dibujito donde vemos los niveles de la oclusión, que son la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe, y en función del nivel de la oclusión indicaríamos un tipo de cirugía u otro. De nada nos va a servir hacer una úvulo, parato, faringoplastia, que es lo que se hace de forma más frecuente si el problema es un problema de adenoides. ¿Vale? Vamos a hacer una cirugía en vano. Y el problema de las cirugías de ronquidos y apnea del sueño que están asociadas muchas veces a un fallo es la indicación incorrecta de la cirugía que se ha hecho. Entonces, cuando tenemos un problema a nivel de la nasofaringe, plantearíamos hacer una mintalectomía, un avance maxilar. Si tenemos un problema a nivel de la orofaringe, sería la úvulo, la atofaringoplastia, ahora la veremos, es quitar la parte posterior del panadar, o un avance mandibular. Y a nivel de la hipofaringe, ya sería la glosectomía, que sería muy traumático, y la epiglotectomía, que también muy traumático. Aquí tenéis las diferentes técnicas. No hace falta memorizarlas, no hace falta saber exactamente de qué va cada técnica, pero sí que tenéis que saber que las técnicas van a depender según la severidad del cuadro y el nivel de la oclusión. Vamos a ver qué se hace en unas de las que se utilizan de manera más frecuente, que es la úvulo palatofaringoplastia. ¿Qué hacemos exactamente? Pues lo que se hace es, básicamente, una estipación de paladar blando. ¿Vale? Con esto conseguimos abrir la vía aérea en esta zona. Entonces, hay diferentes instrumentos, se puede hacer con un bisturí, se puede hacer con radiofrecuencia, depende. Hay diferentes instrumentos para hacerlo. Aquí se está haciendo con un bisturí eléctrico, normal y corriente. y corriente. Y corriente. Y luego se sutura para hacer hemostasia y dejar la herida cerrada. Luego estos son la misma técnica con diferentes instrumentos. Vamos a ver algunos de estos. Esto es utilizando un láser. Y con este láser lo que vamos a hacer es cortar el tejido. En realidad lo que se hace es exactamente lo mismo. Vamos a cortar el tejido y conseguir el mismo efecto. Gracias. 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 A ver este de aquí abajo. Pues hoy en día si utilizamos algunos de estos instrumentos más modernos, pues obviamente será más sencilla la cirugía, sangrará menos, tardaremos menos, ¿vale? Eso es la ventaja de utilizar este tipo de instrumentos. Pero lo que es el fundamento de la cirugía es exactamente lo mismo, la técnica es igual en todas. Bueno. Otro tipo de técnica que tenemos es esta, que es la somnoplastia con radiofrecuencia. Entonces aquí, en realidad en lugar de estirpar la zona, lo que se hace es crear una cicatriz, crear una fibrosis, ¿no? Entonces con la radiofrecuencia se marcan diferentes zonas sobre el paladar, ¿vale? Y con esto creamos una fibrosis y impide que el paladar se colapse. Es otra técnica que tenemos para tratar. Ya cuando tenemos un SAOS moderado o severo, si tenemos una afectación en la orofaringe, podemos plantear lo que es la célula, que hemos visto antes. Podemos plantear lo mismo, pero mediante una técnica quirúrgica, ¿vale? Entonces, hacer este avance de la mandíbula de forma permanente con cirugía. Pues aquí estamos viendo, ¿vale? Como lo hacemos, insertamos un punto de fijación, ¿vale? Y unos hilos para avanzar lo que es la mandíbula. Vamos a verlo aquí. BSSO. This stands for bilateral sagittal split osteotomy. This type of surgery is the procedure used to lengthen an underdeveloped mandible for jaw. For a BSSO of the mandible, the teeth are first prepared for braces. The teeth are aligned in anticipation of where the jaw will be after surgery, as opposed to where it is now. Once aligned, the patient can be brought in for surgery. After the patient has been anesthetized, the mouth is opened. And a surgeon makes an incision inside the mouth, below the teeth, to expose the jaw. The surgeon will then make a cut through the hard exterior of the bone. And delicately work their way through the interior bone and marrow. Taking particular care to preserve the inferior alveolar nerve. Which allows sensation in the chin and lower teeth. Once the bone is fully separated on both sides, it can be moved forward to a more fitting position. Plates and screws are then put in place to allow for natural bone regrowth between the pieces. The corrected jaw will align the upper and lower teeth, planned out in advance with your orthodontist. Now, this procedure alone may be enough to restore the piece's form. Or, depending on the patient's individual needs, there may also be a second procedure. The osseous genioplasty. The chin is then defined by moving this piece of bone forward. Vale, esto ya sería a nivel estético, ¿vale? No para el tema de ronquido y apneas de sueño, la genioplasty. Vamos a ver cómo se hace aquí. Oh, no está el vídeo. Ahora es un problema de permisos. Vale, y cuando ya, llegando ya al final, hablamos de un problema de la hipofaringe, hay varias técnicas que también se pueden hacer, como pueden ser la suspensión de lioides. Y la suspensión de la base lingual mínimamente invasiva. Entonces, esta técnica es bastante curiosa. Fijaros aquí, es una técnica percutánea mínimamente invasiva, ¿vale? Que lo que hacemos es insertar unos hilos, ¿vale? Hacia la base de la lengua y avanzar de esta manera la lengua a nivel anterior. ¿Vale? El fundamento es el mismo que para la cirugía, pero fijaros cómo se hace en este vídeo animado. CSA Medical's Encore Tongue Suspension System for Obstructive Sleep Apnea. Normalmente, as a person sleeps, their palate and tongue base remain in the position that provides for an open airway. For most people with obstructive sleep apnea, the soft palate and tongue fall into the airway during sleep and block or narrow the airway. When this happens, normal breathing cannot happen. The Encore Tongue Suspension System is designed to suspend the tongue out of the airway during sleep so that these blockages do not happen. In the Encore procedure, a small incision is first made under the chin of the patient. The Encore Suture Passer is inserted through the incision and into the tongue muscle near the tongue base. Activating the suture passer creates a suture stitch at the desired location. The suture passer is then removed, leaving the sutured loop in place. The suspension line, designed to provide effective suspension of the tongue, is now exchanged with the first suture loop. A small titanium bone anchor is used to anchor the suspension loop to the chin. One at a time, the ends of the suspension line are threaded into the bone anchor. Tension is placed on the suspension line to advance the tongue to prevent it from falling into the airway. The suspension line is then locked in the bone anchor, and the advancement is maintained. If residual airway obstruction remains, a second loop can be placed, advanced, and locked to resolve this. The incision is then closed. And now, as a last resource for the end, we have patients that have a very grave, and that with the techniques, the proposed techniques, no have worked, neither the medical treatment, nor the férula, nor the CPAP, nor the surgeries, and that, además, are associated with the cardiac, neurológic, and other problems, if they really have a severe shock, we would have a tracheostomia. But this would be the last resource for the end, because obviously, to carry a stomach and to breathe through a tracheostoma, it is the same, it is an affective quality of life, important for the patient. And, as I have already mentioned, this would be the last resource for the end. Música 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 Música